vamos a hacer una tonadita vamos a ponerle un cejillo para subir un tono que lindos los tortolitos, que lindos que hacen sonido que cantan de mañana y también es llena otro día que cantan de mañana y también es llena otro día la torca es el chico, la teca y la perdí al aire cantando va, al aire cantando así la torca es el chico, la teca y la perdí al aire cantando va, al aire cantando así ya termina los sonidos, ya tienes otro huevito ya termina los sonidos, ya tienes otro huevito y esperante en el mañana, tres hermosos tortolitos y esperante en el mañana, tres hermosos tortolitos la torca es el chico, la teca y la perdí al aire cantando va, al aire cantando así la torca es el chico, la teca y la perdí al aire cantando va, al aire cantando así el chico, la teca y la perdí el chico, la teca y la perdí el chico, la teca y la perdí